Raúl, el faraón Ramsés. Ojo con este chico. Ramsés es uno de los prospectos peruanos, ¿no? ¡Raúl, el faraón Ramsés! Ramsés se mueve bien el pitbull, esquiva. ¡Uff! ¡Vaya loco! Mira el poderosa que tira Ramsés. Combina bien con el jab y el uppercut. Fue una combinación ahí, atacando la cabeza. Disculpa que te interrumpa, cuidado con esa forma de agacharse. Canellas porque puede recibir una rodilla y Racelo tiene el clinch. Ambos ahí conectaron y recibieron. Intercambian. No paran de tirar golpes. Le leyó perfectamente la high kick y la esquiva. Pero buena defensa. Marta abajo. ¡Uff! Muy bien, Ramsés. Presiona y golpea. Sí. Quiere cerrar mejor el asalto. Francesco. Los jab, buena mide el pero bloquea bien Canellas y responde. Intercambian, sale Canellas del golpeo. Acá es cuando comienza el brasileño a perder la concentración y ya deja de anticipar los golpes como en el primer asalto, ¿no? Sí, definitivamente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, mató que con el carrancés! ¡Oh! ¡Parece que lo sintió ahí! ¡Oh! ¡Cuidado que en el intercambio el brasileño responde! De la yacuchana. Sí. ¡Uff! ¡Oh! Pero el asalto sigue presionando. Una rodilla, una más, repite la dosis, Ramsés para adelante, presionando el peruano. Cuidado con ese goleado y sorprende, ¿no? Sorprende en el contragolpe Canellas. El pido, buena mide el pero bloquea bien. Un par de manos, aparte bueno, otras. ¡Uff! Buen récord con el corte de Arsén. Bumiendo contra el pego. Otro más. Buen uppercut y le doyó al brasileño. ¡Uff! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué salio, intercambio! ¡Una rodilla! Otra más, repite la dosis. Quiere acabar la pelea. Pero el brasileño dice, no, aún no. ¡Uff! Otra más, conecta a Ramsés. ¡El faraón! Se aleja de su rival, quiere estar en la distancia. Rodilla, nuevamente clava las rodillas en el clinch. Y bloquea muy bien Canellas. Ramsés quiere incendiar el octágono. Miren el rostro de Canellas. Ambos están. ¡Oh! ¡Bomba pura! ¡Punto y disparó! Tremendo. El estilo de Ramsés para ver. ¡Vaya patada con tiro! La logra conectar. Hermosa patada. Va con los golpes, bloquea muy bien. Ya vemos sangrando más profuso al brasileño. La esquina le dice 30 segundos, nada más. Gira con todo el rostro para casarlo. Buena combinación. Comienza a conectar los golpes el peruano. Ese doble jab y luego el recto es perfecto. Lo peina con la patada con giro. Lo tiene contra la reja. A ver, una finta. Entramos en los últimos 10. Últimos segundos. Comienza a golpear Ramsés. Presiona con... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!